Bajo Nueva Administración Esta calle trae recuerdos hoy de ti Que no logro abandonar por más que quieras Trae recuerdos tan dejados hoy de ti Que cada día creo en tu rostro señalarme Y no hago caso yo hace un rato de olvidarte Mi cabeza más en fe y enreglarte Y esta calle cuenta nuestra hoy pequeña nos quedó Cada parte de ella te empiezo de tu cuerpo Al ver las luces en los ojos, en la luz en mi otro pecho Cada pelo en tus labios, mi deseo Y cuenta que en nuestro lugar, un viejo hotel Hoy lentamente te repaso en mi memoria ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Me recuerdo el cajete y ser mujer No te negaba yo insistiendo, pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder ¿Cómo dice? De pobres luces, de todos el peor No me faltas, mi hombre y nuestro amor Me sobran las grifas que brillan al caer Esta calle cuenta nuestra hoy pequeña nos quedó Cada parte de ella te empiezo de tu cuerpo Alcanzando esas creó tus ojos Y en los barcones creó tu pecho Cada parte creó en tus labios Mi deseo Y cuenta que en nuestro lugar, un viejo hotel Muy lentamente te repaso en mi memoria ¡Vamos! El recuerdo en que aquel te senté Tu que me acabas yo insistiendo, pero después fuimos cayendo La luz de abismo que pretendes esconder Me ponen sus luces de todo su peor No me baja si yo creía su amor La sobra y las gritas que brillan la calle La luz de abismo que pretendes esconder Recuerdos de momentos tan divinos haciendo el amor La luz de abismo que pretendes esconder Recuerdos de momentos tan divinos haciendo el amor La luz de abismo que pretendes esconder Y así sigue Aquel viejo hotel no me quedaron tantos recuerdos Recuerdos de momentos tan divinos haciendo el amor Aquel viejo hotel no me quedaron tantos recuerdos Que no te hice mujer es lo que quieres olvidar baby Que no has podido La luz de abismo que pretendes esconder La luz de abismo que pretendes esconder La luz de abismo que pretendes esconder